La tía Alison me llamaba, me llamaba y me llamaba y yo la ignoraba, pero ¿saben qué? No es tan mala. Pues digamos, qué bruto, qué bruto, qué menso la telenovela de tu vida, pues no. Pero bueno, vale la pena darle la oportunidad y esta es mi crítica de la tía Alison, aunque esté afónico. Empecemos con la Juliet, aunque me tiene bloqueado y no quiere saber nada de mí, a mí en cambio me parece que está siendo un personaje muy bueno y que es muy buena actriz, como siempre lo he dicho. Felicitaciones a que alguien le diga, porque como no se puede hablar. Interesante, interesante la problemática de los niños solos en la casa y además la actuación de Rodrigo Candamil. Me gustó una propuesta diferente a lo que venía haciendo. Chévere, Rodrigo. Me gusta la familia, el entorno de ellos, donde está Majo Vargas, donde está mi querida Paola Moreno, el tema de la unión, me parece que también están tocando temas populares y eso es un punto para la tía Alison. El tema de Estados Unidos, las visas, el sueño americano es una problemática y un tema que le interesa a muchos colombianos. También me gusta eso. Y ella la amo, la mejor amiga y me encanta. Me parece una propuesta actoral chéverísima. Nada, nada que hacer. Llamo a Manuela González y que regrese a las telenovelas. Esto me parece es noticia en el mundo del melodrama. Gracias, Manu, por volver. Este cuentito de ellos dos también está interesante. Y bueno, beso, pero... Beso, beso, rico. Maravilloso ver a Margalida Castro, esta primerísima actriz colombiana, con un drama, porque está enfermita, de cáncer. Pero bueno, eso creo yo que va a llegar a conocer a Humberto Dorado en el lugar donde la meten. Ahí me decía mucha falta. ¿Dónde estaba esta grandiosa actriz? Gracias por aparecer en las pantallas. Y además aquí el tema de préstamo de dinero también es interesante. Pero si es la nena tuta, de Romeo y Buceta. Dios mío, volvió. ¿Dónde estaba metida? Gracias, Cristina Penagos, por aparecer. El tema de los tatuajes. No sé qué tanto le guste a las señoras, que son las que más les gustan a las telenovelas. ¿Será que sí lo ven y sí lo aceptan? No es comedia, pero tiene algunos apuntes de comedia. No es drama, pero tiene drama. O sea, no sé. Hay algo que no me cuadra. Se valora que de verdad fueron a grabar a Los Ángeles al lado del paseo de las estrellas. Que uno cree que es una cuadra y eso son cuadras y cuadras y cuadras. Y la foto con Sofía Vergara con la estrella de Sofía Vergara no podía faltar. Y la muerte de la hermana genera todo el conflicto. Y los protagonistas, en vez de amarse o darse besos o conocerse, ya lo odia. Debo confesar que me dio a pesar cuando van a quitarle los niños a la pobre tía Allison. Y que no era hermana de ella. Y tú, ¿verás a la tía Allison? Espero sus comentarios acá.